Desvelado Notas Desvelado Notas Desvelado Notas De nuestro extraño mundo De nuestro extraño mundo Estamos hablando de extraterrestres Fíjense que sale un video Por ahí en el internet Y mencionan que posiblemente Pues sea un fantasma Otros dicen que podía ser otro tipo de Entidades Y bueno pues ese es El video está interesante porque se ve una persona Que va corriendo muy rápido Esto fue en Ohio Y se está compartiendo estas imágenes En redes sociales lo que dicen ser un fantasma O un niño extraterrestre Corriendo por una calle De ese lugar Dice alrededor de las 10.40 de la noche El 10 de marzo La policía local de la ciudad de Mentor Llegó cerca de las inmediaciones de una escuela primaria Bellflower Para investigar los informes De una niña de 7 años que corría por la zona Un niño que supuestamente Coincidía con la descripción Fue visto por unos policías Que agregaron que estaban sorprendidos Dice por lo que vi La persona parecía ser un niño pequeño Corriendo bastante erguido Y demasiado rápido Como para que fuera un niño Al final El sospechoso Nunca fue localizado Y a pesar de las repetidas Las búsquedas en el área Lo que llevó a los lugareños Pues a reflexionar sobre la naturaleza Sobrenatural De este incidente Lo cual es una Dice tontería absoluta Porque es clara Inevocablemente Que un niño Fuera un niño extraterrestre Dice quizás incluso El mismo niño extraterrestre De hace un par de años Aunque obviamente Dudamos en dar Un salto lógico Potencialmente Mencionan algunos testigos Pero bueno El video está interesante Porque se ve Alguien que va corriendo Gran velocidad Y como dicen ellos Pues no podría Tiene la estatura De un niño Pero no puede correr Un niño tan rápido Y aparte Los policías mencionaron Que vieron también A una persona De baja estatura O sea Un tipo niño Pero corriendo muy rápido Entonces Esa es la situación De que no saben Pues que fue lo que captó La cámara de seguridad Hace unas noches En esa ciudad De Mentor En Ohio Por ahí dejamos el video En nuestro canal de YouTube Para que le echen un vistazo Y ya Si ustedes tienen algunas ideas Pues pongan sus comentarios En el área de comentarios Déjenos saber Que piensan Al respecto De que pudiera ser Pues esto Que captó Esta cámara de seguridad Corriendo a gran velocidad En una calle Por la noche En esa ciudad De Ohio Y esto pues No es lo único Ya ves que hemos tenido El caso de Fresno Que también captaron Estas cámaras de seguridad Pues esta Estos seres Caminando en frente De la casa Que no iban corriendo Pero iban caminando Pues lento Y se ve que eran dos seres Como con una capa Cada uno Y este Captados por una cámara De seguridad Así que es importante Tener cámaras de seguridad En casa De repente Por cualquier cosa Que pudiera Pasar y ocurrir En frente del hogar Vamos a la pausa Regresamos con más Del programa De los desvelados De los desvelados Enseñar De los desvelados Gracias por ver el video.